No toda la gran cantidad de personas que estaban allí se pudieron llevar el pernil, pero sí llevaron pollo, carne, todos los productos de la cesta básica subsidiados por el gobierno nacional, aparte de los productos regionales. 1.371,26 toneladas de productos nacionales, toneladas en los operativos del Plan Café, se vendieron 5.41 toneladas, en toneladas en productos regionales, 439.62, y en la red social, que son las que atienden las casas de alimentación, 140.55 toneladas de comida.